Bueno que liguitas entonces Oli Ustedes contra nosotros Pero a ustedes le faltan uno Si quieren le llaman papá Que su tata fue algo Si, papá Música Bueno aquí estamos Con Walter el paté centeno Nada más y nada menos, hoy vamos a hacer La receta Una vez muy esperada por aquí Mi amigo Abel, el lomo al trapo El lomo entrapado Claro, ese yo lo aprendí En un curso De la carne boutique El lomo entrapado es algo especial Excelente, entonces este Bueno manos a la obra, vamos a empezar a A cocinar, dicen que Walter es buenísimo la parrilla, vamos a ver Para que no se me quede Vamos a, aquí le tenemos un pecado No tenía Bueno ya tienes Y de Purinville casi nada Y una gorrita también No tiene que ponérsela ya Y ahí la tiene Ok bueno lo primero, lomo a trapo Vamos a un trapo, aquí esta la cola de lomo Vamos a hacerla completa La parrilla ya esta caliente La parrilla ya esta caliente Ok, el primer paso que vamos a hacer Es mojar el El trapo Con vino, hay que usar vino de este De caja, osea no de alguno el caro Ay si lo me lo tomo Hay que reutilizarlo El trapo se pierde El trapo se pierde Si no la carne absorbería Una pregunta, si uso el goón egipcio ¿Sabe Mariko? Si quiere Podemos intentarlo nuevamente Ok, para responderlo Seria lomo de camello Buenas noches Ves yo te echo, le echamos este Todo el... No, dejen un pulito ahí El hombre, bueno No, no, pero esta bien Dicen que sin carne No hay bien No hay bien Ok, hablamos El hecho de que las cebollas sean moradas No es casualidad Coincide, coincide Tiene un significado Subliminal Ves acá la parrilla ya esta caliente Esto es para acompañar ahora la carne Esto a que a mi me encanta Llegamos las cebollas sin hacerle absolutamente nada Ok Un olor que empieza a salir Ok Vamos a mojarse un troco Un poquito de sal Un poquito de sal La huecita A ver los ingredientes Ahorita la voy Esta receta Esta receta Esta receta lleva poca sal como venga Toda esta lleva Toda esta lleva Toda esta Toda Es ganadero entonces Lleva la sal de... Ok Hoy Hoy 10 vacas no chuparon sal Vamos a hacer una cama de sal Vamos a hacer una cama de sal Vamos a hacer una cama de sal Quiere decir si me pueden ir ayudando A donde se orina esta receta Esto yo lo he visto en Argentina En Argentina Mira Si A ver, atengame aquí Si quieren vayan poniendo Hacer una capa de sal Ok Vayan poniendo la sal en el trapo Sin miedo señores Sin miedo Sal 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 es gruesa Es de la misma que chupa el ganado Es de la misma que chupa el ganado Es de la misma que chupa el ganado Si Pensándolo bien es como siempre Si quiere vayan a que Eso es eso Oye Es del tamaño de toda la tabla Digo yo En algún momento Alguna vaca chupó esa sal Y ahora ya lo tenemos Espero que no haya chupado esta sal No particularmente esa Pero digo yo O sea todo se recicla Es bueno Ah ya entendí Ya digamos La carne Si exacto La carne Es un ciclo 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 Bueno Valti entonces aprovechando mientras hacen eso Eh ¿Por qué? ¿Por qué paté? Paté Porque yo de chico Eh Sufrí una Una enfermedad de los broncos Y Después de eso no No quería comer nada Y No Mi papá empezó Ya como no comía nada Entonces me empezó a dar paté Y solo comía paté Y aparte que el color ¿Verdad? Lo dice todo Entonces eh Me quedé paté Y Bueno Pues Fue con mi papá Y en la familia A todos Por lo general Siempre les ponen un apodo Un poco de carajo Entonces Es familiar Totalmente Y quedaste paté para el resto del país ¿Ya jugaste fútbol desde Carajillo? Sí Y eres que ¿Cuántos años? ¿Cuándo empezaste? Empecé Bueno nosotros nacimos en Palmar Sur La zona bananera Entonces eh El jardín O el Sí El jardín de la casa era la cancha Ah Porque en esos lugares la cancha está al puro frente de la casa Y las casas alrededor de la cancha Entonces Se le da la importancia que merece Exactamente Entonces pasaba prácticamente metido en la cancha Ajá Jugando bola entonces ya es de De familia Siempre era todo alrededor de la bola La verdad que fue una posición que aprendí Que eran las características más que todo que tenía De buen pasador Entonces Mi papá tenía el equipo De un equipo menor En el cual yo era el número 10 Y ahí aprendimos Entonces Fui formándome ahí en esa posición ¿Y nunca aprobaste otra posición? No ¿Siempre volanteando? Siempre volando Sí Eso Costa Rica lo agradece Sí En su cuerpo Mare Hay más de uno que empieza Exacto Yo empecé atajando Y no sé que No quería atajar y todo Suele pasar mucho Sí, sí Somos pocos los jugadores Que sabemos De lo que nacemos Alan ¿Cuánto tocó? de mayor yo yo soy nueve bueno el apodo que le tenemos al gan es el 9 ya puede ver por dónde va la vara ok excelente trabajo con la sala es que estaba haciendo un jardín de estos los japoneses ahora podemos lo que llevamos exacto ahora le ponemos esto entonces ahora estas bromas bueno si quieren me ayudan a cortarlas y digamos a separarlas no 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 exacto si no 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 quitar la hojita la famosa camberla ya en 24 y ponga lo aquí encima la carne si esto es un troncote no hay que clase de tronco esto que es romero es especial para la carne que deliciosa de romero me gusta con lo que yo termine ok algo más que quieran echarle dentro el trapo voy a quitarle esta para que no quede tan lleno está muy cargado ahora que yo quiero hacer algo yo voy a hacer este toque entonces vamos a voy a hacer este toque yo voy a hacer este toque yo no sé ni tener mi cama voy a dejarlo ahora que ahora si amarrémoslo aquí como va parece un secuestro es por el vino cebolla morada paño morado no igual te veras que tenemos aquí un video de un colega suyo dice que esta cocina muy lento si cocina muy lento se la tiraron feo va a enseñarse lo conozco yo pero cocina algo este muchacho que me criticó vamos a ver quiero que lo vea acá y me dice que piensa consulta cuánto dura esta receta no no es rápido no porque es que todavía en redes sociales está corriendo la de patria centena y no ha terminado de patear la cebolla quiero saber si vamos a poder ojalá lo mató tiró solamente las notas del ajo y el perejito entonces nunca se vio la carne igual dice que tiene como tres programas de cortar una cebolla sacado ojalá a y y e y y e